Música Mi nombre es Claudia, soy pecado y tengo 10 años. Y lo único que tengo diferente al resto es que no puedo tomar proteínas y no puedo tomar algunas comidas. Y tengo que tomar unas pastillas y como una leche especial. Pero después soy igual que el resto porque juego al fútbol, saco 9 y 10, me llevo bien con todo el mundo. Y algunas veces hacemos convivencias todos los que somos como yo, todos los que somos precavosos. Y nos juntamos. Y lo que más mola de eso es que hay comida muy rica. Hola, soy Iván y soy PKU. Tengo 31 años y hasta ahora los he pasado conviviendo con la PKU. Hasta ahora no me ha impedido el poder hacer unos estudios, encontrar un trabajo, hacer amigos. Básicamente lo que es llevar una vida normal y ser feliz dentro de esa vida. Lo peor de la PKU, si me preguntan, quizás es la dieta. La dieta que al mismo tiempo también es el único tratamiento que hay para poder llevar bien la PKU. Siempre, sobre todo cuando eres pequeño, hay esa tentación de cómo sabrá aquello, cómo me gustaría probar aquello otro. Ahora que nadie me ve, cómo me gustaría coger esto. Pero bueno, a medida que más madurando eso lo vas superando. Vas aprendiendo que está mal y vas aprendiendo a llevar la PKU. Lo mejor de todo, si me preguntan, pues es quizás saber que no eres único. Saber que no estás solo, que hay otra gente como tú. Y el hecho de poder conocer a esa gente, sin duda, para mí es lo mejor de la PKU. Para toda la gente que he conocido y los que todavía me faltan por conocer, ya sean grandes o pequeños, os mando un saludo y espero que paséis un buen día mundial de la PKU. Me llamo Sandra, tengo 15 años y os voy a contar un poco mi experiencia de cómo llevo la PKU. Al principio me daba mucho miedo viajar por el tema de la comida, porque no sabía cómo iba a hacer. Y me daba un poco de vergüenza tomar distintos alimentos delante de otras personas y el preparado. Pero ahora me gusta mucho viajar y todas las veces que he viajado la comida me la han hecho muy bien y no tengo ningún problema. Y ahora ya no tengo la vergüenza. Y hacemos también muchas convivencias en las que conocemos a mucha gente que nos ayuda compartiendo sus experiencias. Y nos hacemos muy amigas. Hola, soy Andreu, tengo 33 años, vivo en Gandía y soy PKU. Pertenezco a la Asociación Valenciana de PKU, ABAPKU. Mi hermano y yo somos los miembros PKU más mayores de esta asociación. Para mí la PKU es una enfermedad rara, entre comillas, porque realmente es de las menos infrecuentes que hay dentro de esta categoría. Aunque no por ello, menos desconocida que las otras que la integran. Por otro lado, me gustaría destacar que se puede desarrollar una vida completamente plena siendo PKU. De hecho, muchos PKUs han conseguido tener unos estudios altos o llegar a ser deportistas de élite o haber formado una familia. Soy Juan Manuel López Rodríguez, de 6PKU. Tengo 30 años ya. Ahora mismo estoy trabajando en una gasolinera, desprendedor, con jornada completa. He hecho mis estudios y, bueno, no renuncio a ampliarlo un poco más. Y, vamos, soy bastante activo en lo que se llama el deporte. Como podéis comprobar, los que me conocéis, ya sabéis que hago muchas pruebas y tal. Y, bueno, me considero como una persona más. Y todos aquellos que tengan dudas, que dicen, no, es que tú cómo haces tanto deporte, si para nosotros no es bueno o si lo podemos hacer, pues, bueno, que sepan que es totalmente aconsejable para nosotros el deporte y que nuestra enfermedad no impide nada hacer este tipo de deporte. Hola a todos, soy Pau, soy PKU, tengo 33 años y vivo en Gandía, en Valencia. Para mí la PKU es una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, minoritaria, y que te obliga a llevar una dieta durante toda la vida, baja en proteínas. Lo más problemático de esa enfermedad yo creo que es a la hora de salir de casa, de comer fuera de casa, en restaurantes que no tienen menús bajos en proteínas, o de salir al extranjero. Pero, aparte de esto, llevamos una vida completamente normal. Realizamos todas las actividades que pueda realizar una persona que no tenga PKU. Gracias a todos y ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!